Señoras y señores, vamos a continuar este fabuloso episodio de Viendo a Catico Magno cuenta del 1 al 10 de forma dramática e informativa. Hoy lo vas a tener que hacer, como que sos el... El Count. No puedo imitar mucho la risa del Count porque nos va a bloquear YouTube. Demasiado exacto. Demasiado exacto. No va a poder distinguir. Bueno, este 10 en 10 es en honor al tema de hoy que va a ser... Conoce a Jorge Pérez. Jorge Pérez. Son 10 personajes creados o co-creados por Jorge Pérez. Así que agárrense. El número 10... Ya terminamos. El número 1, el tigre blanco, White Tiger. Que es un tipo que se llamaba Héctor Ayala. ¡Hey! You have one job. One job, pero un vergo de botones. Pero mirá, si vas a contar los 10 personajes que creó, ya no voy a hablar nada en el... Son todos los titanes. En la carnita. Lo único que había preparado. Todo lo coordinamos cuando vos... Te dije, veniste tarde. No veniste. Bueno, este fue creado por Bill Mantlo y George Pérez. Este es de Puerto Rico. Puerto Rico. Él fue el primer superhéroe... Sí, es que en Puerto Rico hay un montón de tigres. Blancos. El primer superhéroe latino en cómics de la Marvel, por lo menos. Porque imagino que habían creadores de cómics en Latinoamérica. ¿El santo? Fue el primer héroe superhéroe hispánico de la Marvel y fue el personaje principal de las manos mortales del Kung Fu. Que era un cómic en blanco y negro y se... Ideal para ver el arte... Se ahorraba un montón de entintamiento. De peras. No, en tinta sí lo hacían. Colores es lo que no le ponían. Bueno, este ya se murió. Sé que ya las hijas... No, sobrinas creo que es la heredera. Número dos. Trigón. Está el demonio Trigón, el papá de la Raven. Suegro, ahí está el suegro. El primo de Mephisto. Pero fíjate... ¿Quién va a creer? Así se va a hacer la dicha... Hay que ver a la mamá, hay que ver a la mamá. Curiosamente, yo no le diría suegro a la Raven que dibujaba George Pérez. No, para hablar mal de él. Pero la Raven que hacía él estaba medio fea ella. Es que la hacía como más adulta. Tenía cara de maestra. La cara está alargada. Sí, sí. A mí nunca me gustó. Pero ahorita sí la hace Min-Cute. Después de la serie animada Teen Titans. Pero en esa época... Pero el personaje a mí siempre me cayó bien. Pero sí, no la dibujaban así más. Pero supuestamente en edad era adolescente. Era Teen. Pero se veía... No se veía Teen. Sí, en eso tenés razón. Bueno, este fue creado por Mark Bultman y George Pérez. Es uno de los seres más poderosos del universo DC. Y fue el resultado del emparejamiento de una seguidora de una secta satánica y el dios que adoraba esta secta. Está loco. Está loco. La número tres. Yocasta. Que es una robots que apareció por primera vez en Avengers 562. Creada por Jim Shooter y George Pérez. Esta fue construida por Ultrón. Porque él quería una esposa. Quería una dama. Quería una nena. Entonces creó a esta chava. Andaba polessa. Andaba polessa. Y la flashlight no era suficiente. Entonces dijo, vamos a crear. Es que no tenía flashlight. Era puro light. Puro aluminio. Plim. Entonces... Entonces creó a esta. Y al igual que... Se le olvidó de dejarle anillos. Al igual que la mente, los pensamientos fueron basados en parte en Hank Pym. Este agarró las ondas mentales de The Wasp. De la avispa. Lo malo es que era demasiado erótica la avispa. Entonces se le salió el guacal igual que Vicious. Demasiado erótica. Sí, también. Se hizo buena. Y se unió de las Avengers un tiempo en contra de él. O sea que Stultrón lleva dos de dos creados que se le revelan. O sea, ya, ya. Entendé Ultrón. No es bueno haciendo robots esto. El número cuatro. Starfire. O la princesa Coriander. Esa sí la dibujaba. Esa sí la dibujaba. Esa sí la dibujaba. Yo no sabía que él había creado para... Sí, no. Mark Wolfman y George Pett. Y esa sí la dibujaba. Él la dibujaba él. Sí, sí, sí. Bien colocha. Sí, él lo dijo que no me gustaba. Demasiado el pelo. ¿Qué? El pelo sí no me gustaba. Pero fíjate que es su distintivo. Sí, sí. Realmente. Pero fíjate que este colocho sí. Estaba bien. A la bruja escarlata. Sí me desesperaba el look que le dio después en los noventa, ¿fue? Sí, en los noventa. Dale. Esta dice que se basó algo en el uniforme, por lo menos en Red Sonja. Y también el pelo. Ah, sí. Un bikini. Se basó. Sí, sí. Un bikini metálico. Ahí está. Y también tomó la idea del pelo de Mighty Mouse. Porque Mighty Mouse cuando vuela, la capa se ve del rastro. Ah, sí, sí. Entonces el pelo de esta cuando vuela va dejando como que la estela. De veras. La estela peluda. La mara. La mara que va a pasar abajo. Mira, la mara. Y todo. Con la estela. No, con la Starfire. No, con la estela. Y la estela. Bueno, el número cinco. Capitán Ultra. Ahí está. Ultra. Pero no ese. No el que nosotros vimos. Sí. No el de los bandeles. Capitán, Capitán, Capitán. Sino que había otro Capitán Ultra en la Marvel. Que apareció por primera vez en Fantastic Four número 177. Creado por Roy Thomas y George Pérez. Este era un psicólogo. Un psicólogo. Sí se visten los psicólogos. Sí. Con bikini metálico. Igual que la red sonora. ¿Qué onda con bikini metálico? Perdón, perdón. Él era plomero. Entonces. Sí. Tenía que poner un. Entonces venía un psicólogo. Que le dijo. Mira, arreglame esto aquí. Pero no tenía como pagarle. Entonces. Ese. Esa película siento que ya la he visto. No. Dijo. Voy a usar. El psicólogo dijo. Voy a usar hipnosis. Para quitarle ese hábito de. De cobrar. No. Ese hábito tan feo. De ponerse. No, de fumar. Era fumador. Entonces le voy a curar la fumada. Entonces. Lo malo es que este psicólogo era un alien disfrazado. Entonces le funcionó demasiado bien el hipnotismo. y desarrolló poderes el tipo. Pero desarrolló poderes quién? El Capitán Ultra. El plomero. El plomero. El plomero o el. El plomero. El plomero. Y el cinturón de castidad ese que anda puesto. ¿Para qué? El plomo. El de plomo. Es que la chica. Para que no lo vea Superman. Le llueven las mujeres a este tipo. Entonces. No, no. Plim. Plim. Es que anda con mujeres radioactivas. La She-Hulk. ¿Vos sabes? Bueno. Anda buscando. Déjame verla. Número 6. Sacks and Violence. Sacks. No. Sacks. S-A-C-H-S. La S-A-C-H-S. La S-A-C-H-S. La S-A-C-H-S. Esta es una. Son personajes de una serie escrita por Peter David. Y desarrollada con George Pérez. Fue creada por él. Para la imprenta de Marvel. Llamada Epic. En la cual los creadores se quedaban con los derechos de los personajes. Entonces. En esta la chica es Juanita Sacks. Que es una modelo de pornografía soft core. Y el fotógrafo es Ernie Violence Schultz. Que es un veterano de Vietnam. Entonces es que estos descubren un crimen donde una compañera de la Juanita. María. La meten en un film snuff. Así de eso. Muere la mara. Entonces. Van a investigar esa muerte y descubren toda una conspiración ahí de pornografía super ilegal. Uy. Esta pornografía bien ilegal. Pero hay que revisar. Hay que ver toda la evidencia. El número 7. Este que está de moda. Vigilante. 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 Ah, Adrian Chase. Esta es la segunda versión del personaje. Porque ya el primer vigilante era un vaquero. Era sereno de noche una fábrica. El machete. Este fue creado por Mark Wolfman y George Pérez. Que apareció por primera vez en New Teen Titans número 23. Poco después tuvo su propia serie. Que tenía no solo de escritor a Mark Wolfman. Sino que por un tiempo tuvo a Alan Moore. Buena. Tuvo pedigríes. Este tipo era un abogado. ¿Cómo se dice? De distrito. Fiscal de distrito. Fiscal de distrito de Nueva York. Que buscaba la justicia por su propia mano. O sea, bien parecido a como lo sacaron en Arrow. Igualito. Sí, ¿no? Era el DJ. Ah, no, no. Estoy haciendo, jodiendo por Peacemaker. No, en Peacemaker no era bueno. Por eso. Más parecido al de Arrow. Bueno, el número 8. Deathstroke. The Terminator. Este fue creado por Mark Wolfman y George Pérez. Para New Teen Titans número 2. Este fue de los... Dos. O sea, rápido. Salió un solo. A pesar que él salió antes de la película The Terminator. De James Cameron. Pues ya como que se apropiaron de ese nombre. Y entonces ya solo se le conoce como Deathstroke. Qué bueno que se les ocurrió ponerle dos nombres así. Dos nombres claves chivasos. Bueno, por eso a mí me pusieron Julio Salazar. Por si algún día salió un artista cine que se llamara Julio solamente. ¿Cómo Julio Iglesias? ¿Zavala? ¿Qué otro Julio? ¿Qué otros no hay? Que nacieron antes que vos. Julio César. Bueno, este... Todo eso se tenía. En su primera presión se salía dando la tierra que era un adolescente. O sea, que aparte es... ¿Quién era la hija? No, no. No era la hija. ¿Y desde el principio? Era una chica que... Y mira, ahí el Judas Contra que tan rápido fue después de... En la publicación. Yo pensaba que se había tardado un poquito. No me acuerdo ahorita. Mira, y él trabajó... O sea, codiseñó a Tribune y no a la Raven. Me imagino que sí. Me imagino que sí. Es que es un vergo. A todos los de Titans. Cyborg. Cyborg también, es cierto. No hizo solo buenas cosas. El número nueve. Dina, dos puntos, Simmons. Que es esta tipa que salió en una serie... No, es la Juanita. ¿Cómo se llama? ¿La Juanita? Mario. Mario. No, esta sale en un cómic... Creado, escrito y dibujado por George Pérez... Que se llamaba Crimson Plague... O la Plaga Escarlata. O Carmecí, perdón. Carmecí. Que este era creado por él, pues. Entonces, este tipo es un alien... Que tiene una sangre bien tóxica. Entonces, si la herís... Solo que te caiga la sangre... Te disuelve todo el cuerpo. Esa para el intervinitando. Esta... El nombre viene de ese... Ahí se ven en el rotulito. Que dice DNA, dos puntos, Simmons. Como que la muestra de ADN que usaron para hacerla... Viene de alguien llamado Simmons. Pero le pusieron una I en medio del DNA. Entonces, Dina Simmons es su nombre. El secreto, el origen de esta... Se mantiene como secreto porque solo salieron dos ediciones de esta serie. El tercero nunca salió. O sea, que todos piensan... ¿Quién es el Simmons? Ajá, es el misterio de la... Ah, es que se lo compré. Por eso lo cancelaron. Por eso lo cancelaron. Y del número 10, el Anti-Monitor. Ahí está. Él fue co-creado también por Mark Wolfman. Para la serie de Crisis en Tierras Infinitas. Ya antes había salido en Teen Titans el personaje, el Monitor. Pero había sido como que alguien detrás de las sombras que le vendía armas a villanos. Y hacía algunas cosas misteriosas. Pero después te presentan de qué es lo que está haciendo para probar a los héroes. Para ver ahí a quién ejecutar para luchar en contra del malo este, que era el Anti-Monitor. Él ya sabía que venía el Anti-Monitor. Venía el Anti-Monitor y se iba a comer todo el universo. Entonces, sí, ahí... La pila hizo. Bueno, la versión que se ve ahí en la imagen es la segunda versión. Porque la primera se parecía un poco más al Monitor. Pero le destruyen la armadura y después vuelve a aparecer ya con esta un poco más monstruosa. Con suión, no, más armadura. Más chido. No, pero ya armadura está. Entonces, ¿quién está? All right.